Vamos a ver. Determine... Determine... Determine que el balo y el tir, no tiene ninguno del tir Ah, es peiba, voy a hacer dos Lo que Reymar lo pone mañana que no le dio tiempo el otro día Lo que le pone mañana que mañana sigue poniendo es que le ha dado un punto del tir que solo lo puede hacer Igualmente te voy a buscar... No hay pasión Hay gente, eso es suficiente El friki igual no viene ¿Seguro está estudiando para filosofía? Sí, no hay que recuperar Manu, ahorita te guarde un paréntesis Estudiando, estudiando ¿Y que repita se parece a ese estado? No, no, no... ¿Qué hay el sábado? ¿Qué hay? Camela de concierto ¿A quién te pone? Fin de semana de... Viene en tus calles Viene Camela de concierto A los de Tejas Esa es la cultura que hay aquí, ¿vale? Por eso me quiero ir para allá Que viene Camela y va hasta petado Vale Se curo Si vamos a ir de Batman y es... Pero si vamos a ir para hacer la misión Que es matar a los malos No dejar a los malos No dejar a los malos No dejar a los malos Bueno Dice que el proyecto uno Se requiere una inversión inicial De 1700 Voy a hacer uno nada más El payback es cuando recupero el dinero Cuanto antes recupere el dinero mejor Con... 2X ¿Qué no? A ver si lo hago bien Yo debo Porque la inversión inicial es 1700 Yo pongo aquí menos 1700 Que es lo que voy debiendo ¿Vale? Y ahora el año 1 Yo no sé cómo lo pones tú Pero yo lo pongo así Cobro... Qué mal esto, ¿no? Cobro 650 Y pago 750 O sea que debo 150 O sea... Que el año 1 Debo más Debo 1.850 Pero pues... Hay que recuperarlo Ahora el año 2 Yo doy a bien Cobro 2.200 Y gasto 350 No... 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 Y el cierre que te lo pongo Sabú Es cierto ¿Qué es que esto son...? 1250 Estos son menos 2 Y esto lo tengo que sumar a 0 Ya está Cuanto es 0 Ese es el payback ¿Cuántos años ha tardado en recuperarlo? Más por menos... 2 años Pues el payback es igual a 2 Más por menos... El otro Menos 4 El banco El banco El banco Para ver lo importante que es un banco ¿Ando con un banco en ese banco? ¿Hasta el banco? Dice... Tipo de descuento Tasa de actualización del 8% Entonces, ¿o qué es? El 8% Depende Que el dinero pierde valor 1.000 euros ahora Dentro de un año no valen 1.000 euros Valen menos Porque el dinero pierde valor Entonces, yo tengo que hacer El banco Bueno, yo pongo lo que da Y voy poniendo lo que me entra ¿Cuánto me entra aquí? Aquí me pierdo menos 150 Vale Pero menos 150 hace un año Valía más Ahora vale menos Vale 1,08 El 8% Igual a 5% Ahora aquí me entra ¿Cuánto me entra? 1.850 Pero hace dos años Valía menos Valía lo mismo Si, pero lo que no se me ha jugado Más En el último año ¿No? 3.400 euros Que es lo que tenemos al final Pero el primer año valía Bueno, pues dejamos en el mismo lado Vale 8 i menos i No tiene nada 8 i menos i 7 i